El departamento de neurociencia está dirigido por el doctor Facundo Manes, que ahora es famoso, y por Ivón Villavicencio, que es mi hija. Y bueno, estamos todos para hacer, porque recién empezamos, con una gran expectativa de un abordaje integral de las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Todo lo que tiene que ver con ginesiología también ha tenido una gran expansión en los últimos tiempos. ¿Por qué apuntan a esto? Porque entendemos que la rehabilitación con la quinesiofisioterapia es un elemento extremadamente valioso en la recuperación de los pacientes, y aplicamos tecnologías muy importantes, sistemáticas, en la recuperación de los enfermos, ya sea para enfermedades osteoarticulares, para enfermedades reumáticas, para enfermedades neurovasculares. Por otra parte, en los últimos tiempos ha tomado relevancia una situación particular, que fue la reunión con Cristina. ¿Qué balance hace al respecto? Bueno, muy positivo. En primer lugar, que me haya atendido, porque habitualmente la Presidenta no accede a las reuniones de las corporaciones. Entonces encontré la vuelta de hacerlo en forma personal, y creo que tuve oportunidad de dialogar con ella, con el señor Ministro de Salud, la Superintendenta, y tener más en claro, de alguna manera, cuál es lo que ellos piensan, y cuáles van a ser sus programas en el futuro. De tal manera de uno acomodarse a esas tendencias de este gobierno en cuanto a materia de salud. Y en base a eso, justamente, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el Grupo Oroño? Y de regulares a malas. Es decir, a suerte de ser sincero, las expectativas del gobierno no corren en paralelo a muchas de nuestras líneas de pensamiento y de desarrollo. ¿En qué sentido funciona básicamente esto? Bueno, nosotros creemos en sistemas de libre elección, por parte de los aportantes, es decir, de los cotizantes, ellos con un criterio que es muy respetable, que es el acceso igualitario a la salud, pero sin diferenciación, hace de que las motivaciones, y ya está demostrada en todo el mundo desde el punto de vista de la prestación, no sean eficientes. Los países que tienen este tipo de sistemas, con el paso del tiempo, en los últimos años, han demostrado una falta de rápida respuesta, una falta, no es cierto, de eficiencia y efectividad en el tema de los resultados. Nosotros creemos que presentamos, tanto en el sector financiador como prestador, un sistema que la gente lo elige y que de alguna manera marca una diferencia con el resto. ¿No hay posibilidad de generar una instancia de diálogo para debatir este tipo de cosas o las decisiones por parte del gobierno son bastante poco flexibles? No, el diálogo yo creo que existe. Prueba de ello ha sido, por lo menos este hecho que vos hacés referencia, y bueno, permanentemente estamos solicitando contacto, comunicación, poder participar, pero evidentemente los entes regulatorios son del gobierno. La decisión ha sido democrática en elegir este gobierno, en los legisladores que votan las leyes que todos conocemos, y que la hacen por amplísima mayoría, yo diría en forma absoluta, como ha sido la reproducción médicamente asistida, la ley de obesidad, la ley de discapacidad, son todos elementos extremadamente positivos. Ahora, tienen que actuarse con responsabilidad, financiar adecuadamente todas estas nuevas incorporaciones, como así también garantizar que se hagan correctamente.